Regresamos en temas económicos. Este pacto que se firmó el día de ayer en la residencia oficial de Los Pinos, que ya dijimos que Coparmex, por un lado, no aceptó firmarlo y por el otro lado levantó la voz, la Conago, diciendo que ni siquiera fueron invitados ni tomados en cuenta. Sin lugar a dudas, es un pacto que al parecer nació muerto. Vamos a tratar de entender un poco esto porque a nosotros por lo menos nos está costando mucho trabajo y vamos a recurrir al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarte. Preguntándote de entradita, ¿cómo viste lo del pacto y qué repercusiones pueden tener así como fue presentado? Bueno, pues es obviamente un acuerdo o pacto hecho al vapor, y hecho al vapor porque fue más reactivo que proactivo, reactivo en razón de que pues nuestro equipo gobernante, pues solamente pensó en el hacer y no en el cómo resolver, ¿verdad? Ni siquiera teniendo tantito tacto, ni siquiera dijéramos político, sino simplemente de escuchar la voz populi, la voz del pueblo, pudieron prever que un incremento de golpe en el precio de la gasolina detonara descontento, y más ahora que estamos tan en una cultura de la información a través de las redes sociales. Entonces, no quiero decir que era del más básico elemento de comunicación prever una reacción contraria a una decisión de poder, sino que no tuvieron ni siquiera la sensibilidad de prever que eso ocurriría, y como no lo previeron, porque andaban de vacaciones, pues entonces tuvieron que diseñar un plan reactivo, un plan evidentemente que responde más a los intereses particulares del gobierno, y ellos diciendo que no, que realmente a los consensos con los actores, y es la demostración de esa no construcción de consensos, ni siquiera de consensos de diálogos, pues lo demostró la COPARMEX, la Unión Nacional de Trabajadores, y otros quizás que se mordieron, tuvieron que ponerse los dientes, la boca, para no decir, pues esta boca no es mía, ¿verdad? Entonces, bueno, y además cosas tan abstractas, ¿no? Sí, oye, Raimundo. Bien abstractas, ¿no? Austeridad, atención a la corrupción, y luego algo que de verdad, nada más para muestro un botón, un botón, ¿cómo caramba se dieron cuenta que hay miles de jubilados, que no se les ha entregado su dinero de la cuenta del sistema de ahorro para el retiro? O sea, ¿no puede ser? ¿Quién se anda jineteando esa lana? Sí. No, 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 de verdad, de vergüenza, de vergüenza. Nada más te voy a hacer un comentario. El día de ayer, Gustavo de Hoyos Walter, que es presidente de la COPARMEX, reiteró en conferencia de prensa que esta propuesta del pacto inicial, este acuerdo anunciado el día de ayer, colocaba a los empresarios como responsables de los errores del gobierno. ¿Qué opinión te merece eso? No, sí, totalmente de acuerdo. Pero déjate los errores a los empresarios, no solamente culpables, sino realmente el centro de la protesta, porque las turbas que se han dejado ir han sido contraempresarios. Los COPE, los Orianas, las casas de empeño, los Walmart, las bodegas ahorreras, ¿de quién son? ¿Son del gobierno? Pues no son del gobierno, son de personas como tú y como yo, ¿no? Se han mordido las utilidades de no transferir. Yo te lo he venido diciendo y al auditorio en este espacio, ¿quiénes están aguantando la transferencia del incremento de precios del productor que ayer dio a conocer Inegi? Ocho punto cincuenta y uno. ¿Quién se ha aguantado el no transferir ese incremento a los consumidores? Los empresarios. Que el día de hoy, te voy a decir, los ETA reportan también incremento, ¿no? En cero punto cinco por ciento. Ya andan en cinco punto setenta y cinco. Que es evidente también que esta especulación contra nuestro tipo de cambio es de aquellos que están exportando y que no meten los dólares al mercado. Lo he dicho, de veras, y no me cansaré de que sea la enésima ocasión, que son los bancos y sus grandes clientes los que especulan contra nuestra moneda. Ahora propone el secretario de Hacienda también el día de ayer repatriar el dinero que está en el extranjero. ¿Esto no es atentar en contra de la propiedad privada de aquellas personas que hicieron el esfuerzo e invierten su dinero en otras latitudes? Pues ahí está lo malo de que no te dicen cómo repatriar, cómo lo van a repatriar. Y si estamos hablando de respetar las garantías individuales, la única forma de repatriar dinero es ofreciéndoles tasa de interés. No hay más. No hay más. El dinero no tiene nada interés más que ganancia. La única forma de repatriar sin una medida de poder el dinero es ofreciendo más tasa de interés. que esa sería trabajar de acuerdo a las fuerzas de mercado. Recuerdo 1992, 1994, 1976, 79, donde se tomaron decisiones de congelar las cuentas de los ahorradores y de las personas que tenían cuentas bancarias en dólares y convertírselas a pesos. ¿Esto qué podría traer como consecuencia? Porque estamos viendo que el Poder Ejecutivo Federal no está midiendo las consecuencias de sus medidas. Sí, no, 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 no se tomarían ese riesgo. No, 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 no se engancharían con eso porque ya sería estar en peor situación que la de Venezuela. Entonces, este, no lo creo, ¿verdad? Además, aquí, recuérdate que la banca no es nacional, es una banca financiera internacional. Entonces, tiene suficiente poder estos banqueros como para sí torcerle la mano al gobierno antes de que haga algún acto de poder. Tenemos un Banco Central Autónomo que tiene que hacer frente a muchas obligaciones del país en el mundo. Así que, no, no, sí me parece que no es una suposición sostenible. Las medidas que se toman en este pacto, ¿tú cómo las ves, cómo las analizas? ¿Habrá posibilidades de que contribuyan en algo en beneficio de los bolsillos de los consumidores? No. ¿Sabes por qué? Porque si estas medidas se ofreciera que con ellas se compensaría en 20 centavos o en 30 centavos el incremento en el precio de las gasolinas, te la compro, te la compro. Pero no nos están diciendo con qué propósito son, por ejemplo, estas medidas de austeridad o este sacrificio fiscal que va a hacer el gobierno por no cobrar impuesto por la adquisición de nueva maquinaria y equipo, o bien por los incentivos al empleo, no nos está diciendo para qué caramba se va a utilizar el dinero. Si la bajan los salarios del 10% para los altos niveles, ese dinero que se van a ahorrar, ¿para qué lo van a utilizar? Ahora que te voy a decir que representa un riesgo gigantesco el que se bajen los salarios a los funcionarios, ¿no? Porque si estos salarios realmente son salarios justos, el quitarles parte de sus ingresos, van a buscar... ...corrupción, peculado y todo lo demás. Sin lugar a dudas se va a venir presentando este tipo de problemas, ¿no? Así es. Ahora, así como están las cosas, Raimundo Tenorio Aguilar, tú que eres especialista en economía y finanzas, y decía el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes o qué harían ustedes? ¿Qué hubiera, primero, para empezar, es reconocer que ha habido falta de pericia, así como reconocen que no saben y que van a entrar a aprender, reconocer que han tenido falta de pericia, y sobre todo, bueno, pues, lo que hubiera hecho es informar, ¿verdad?, de qué voy a entregar a cambio de lo que estoy dispuesto a pedir que se sacrifique la sociedad y los empresarios. Te repito, es un mensaje, un acuerdo hueco. En el hubiera está el decir, bueno, pues vamos, entre otras cosas, ¿verdad?, a implantar un plan de cara a nuestros propios errores, pero como no hay un acto de introversión en reconocer los errores, pues, la soberbia va a seguir prevaleciendo. ¿Consideras que el problema realmente está en la falta de comunicación, que no tienen pericia en la comunicación y que la medida, la medida esta del incremento al precio de las gasolinas, ¿es buena o es mala? Mira, eso es buena porque ya te presentaré en día siguiente, es un estudio que estoy realizando sobre lo que nos espera con los ajustes diarios en los precios de las gasolinas. A partir del 18 de febrero. Lo que quiero adelantar es que esta falta de pericia y a veces de conocimiento tiene que ver con que, sí, en efecto, los precios de la gasolina el año pasado se incrementaron a nivel internacional 34%, 34%, no es mentira, ¿sí? Y el tipo de cambio se depresió en nuestro país 20%, ¿sí? Pero lo que también es cierto es que la recaudación tributaria en México se incrementó 23%, entonces, y se cobraron coberturas petroleras, o sea, hay medias verdades y medias mentiras, ¿eh? Bueno, la realidad es que estamos en una situación difícil. Los ciudadanos no sabemos hacia dónde vamos porque no nos han informado cuáles son las metas y las rutas o las líneas estratégicas que habríamos de seguir. ¿Cuál es la recomendación que nos podrías hacer a quienes no somos expertos en economía y finanzas y que no vemos la luz al fondo del túnel? Pues mira, lo primero es no especular, no especular, no sumarse a la ola especulativa, por ejemplo, contra nuestra propia moneda, comprando dólares. Otra es ser austeros, más no miserables, es decir, tratar de proteger el poder adquisitivo colaborando y cooperando. Me parece que un esquema de protección al ingreso es generar este espíritu más que de solidaridad, de cooperación entre las familias, entre los vecinos, entre los conocidos, para comprar productos en el mercado a precios de medio mayoreo, mayoreo. Créeme que la invención de cómo hacer rendir el dinero reside fundamentalmente en nuestras amas de casa. Y ahí tenemos más que un maestro de aula como su servidor, una maestra de la vida. Bueno, pues ya nos dice la recomendación. Por principio de cuentas, flojitos y cooperando, porque ya la situación se vino muy difícil. Y la otra, hacer rendir nuestro poco dinero, ¿no? Hacer entablar uniones de compra entre los ciudadanos para poder ir a comprar a medio mayoreo y poder obtener por lo menos la mejor utilidad. Y créeme que sí, 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 sí funciona. Bueno, pues vamos a hacer caso de lo que nos dice porque siempre es muy acertado el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Le sabe bien y es pues el director de Economía y Finanzas allá en el Tecnológico de Monterrey y a muchos años tiene bastante experiencia en los temas. Te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Siempre un fuerte abrazo y una distinción. Lo mismo. Hasta luego. Bueno, ya nos dieron por lo menos una línea de acción, ¿no? Para no estar tan perdidos. El gobierno federal ni eso nos ha dado. Vámonos al cartón de Luis. Llegó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. ¿El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico? Sí, así es. ¿Fortalecimiento económico de quiénes? ¿Protección de la Economía Familiar? Sí, claro. Así es. ¿Economía familiar de quiénes? ¿Llegó el Acuerdo? ¡Claro que sí! ¡Llegó el Gran Acuerdo! ¿Cuál acuerdo? Sigue escuchando El Punto.